Continuamos transmitiendo completamente en vivo y en directo la capital de la belleza, la mejor, mi tierra, Saltillo, Coahuila. Así es, mira nada más, qué entusiasmo lo que estamos viviendo esta noche y esperamos transmitirlo a usted que se encuentra del otro lado de la pantalla. Y antes de entrar de lleno a este certamen, queremos agradecer la enorme hospitalidad, todas las facilidades otorgadas para la realización de este evento a mis hermanos de Coahuila. Y por supuesto, muy en especial a nuestro gobernador, al profesor Humberto Moreira Valdés, gobernador constitucional del estado de Coahuila, y a su distinguida esposa, la señora licenciada Vanessa de Moreira, y por supuesto a su equipo de trabajo. Muy queridos, qué gusto. También muchas gracias a todos ustedes por ese ánimo y por supuesto a ellos por honrarnos con su presencia. Por favor, otro aplauso más. ¡Que se escuche, Saltillo, por todo México! Bien, en unos instantes vamos a conocer los nombres de las 15 semifinalistas que obtuvieron la puntuación más alta, tanto en la etapa de la semifinal, evento realizado el jueves pasado en este hermosísimo recinto, así como en la entrevista privada que sostuvieron el día de ayer las chicas con los miembros del jurado. Muy importante esa entrevista. Y les recordamos que las semifinalistas comenzarán a competir desde cero, ya que se borrará la puntuación que habían acumulado para ser evaluadas esta noche en las etapas de traje de baño y vestido de noche, repito, desde cero, Ernesto. Una etapa muy importante y que nosotros vamos a agradecer. Vamos a hablar de traje de baño, ¿qué tal? Posteriormente, vamos a seleccionar a las cinco finalistas y cada una de ellas va a contestar una pregunta de interés general, respuesta que nuestros jueces igualmente evaluarán. Así es, y así finalmente conoceremos quiénes serán las ganadoras del título de Nuestra Belleza México y Nuestra Belleza Mundo México 2010. Así es que yo le pregunto al público, ¿a quién le van? Reñido el apoyo esta noche, Ernesto. Muy bien. Marisol, quien tiene una muy difícil tarea esta noche es nuestro jurado. Los encargados de elegir a las reinas en este 2010 son... Iniciamos con un hombre que todas las mujeres lo pelean porque simplemente es el preferido de las estrellas, maquillista profesional, Alfonso Weizmann. Directora de Relaciones Públicas de Nextel y además gran diseñadora y amiga, Lissette Repos. Un diseñador también maravilloso. De él van a ser los vestidos de cóctel de todas las concursantes y los que van a usar también las diez finalistas. Él es el famosísimo Alberto Rodríguez. Nuestra Belleza Mundo México 2008 y segundo lugar en Mismundo 2009, Perla Beltrán. Bellísima Perla. Él es también muy talentoso porque es actor, guionista, director y por si fuera poco, productor. Él es Tony Dalton. Conductora de Ellas con las Estrellas, reina de nuestra belleza en Nuevo León 2001 y amiga, Elsa Burgos. Un productor muy exitoso. Todos los programas son maravillosos. Por ejemplo, Big Brother, Fear Factor, Incógnito, Terminales y uno que me encanta, Miembros al Aire. Él es Miguel Ángel Fox. Hermosísima modelo, esposa y también madre. Selena del Villar. Bienvenida y gracias. Chicas, aquí van a gritar, estoy segura. Deléitense. Es un actor de muy buenas telenovelas. Un ejemplo, Sacatillo, Un Lugar en tu Corazón. ¿Ya saben quién es? Él es Jorge Aravena. Gracias a todos los jueces y también un aplauso para el licenciado Rubén Solares Reyes, supervisor de gobernación que dará fe de la legalidad de este certamen. Muchas gracias, suerte y bienvenidos. Bueno, pues en casita los invitamos a que hagan sus anotaciones, escojan a su favorita en compañía de su familia y al final, vea si coincide con nuestro jurado. Bueno, pues, ¿están listos para disfrutar del primer desfile de esta noche? ¿Sí o no? Recibamos con un fuerte aplauso a nuestras concursantes en la etapa de autopresentación. Adelante. Para eso, fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 Alejandra Díaz Scherenberg, Oaxaca. Ana Laura Gallardo Parada, Puebla Lilia Nucamendi, Tabasco Priscila Zárate Cortés, Nayarit Carmen Hernández, San Luis Potosí Cecilia Flores Nogueira, Coahuila Cintia de la Vega Oates, Nuevo León Claudia González, Tamaulipas Diana Botello, Veracruz Erika Bernal, Sonora Esepanía Herrera, Aguascalientes Leonid Sánchez Valencia, Jalisco Gabriela Palacio, Aguascalientes Cristela Hernández Cáceres, Chiapas Elena Baca, Guanajuato Jessica Lerma, Sonora Karen Higuera Contreras, de Baja California Karina Fiveros, Jalisco Carla Paulina Gutiérrez, Michoacán Lucía del Cueto Dávalos, Distrito Federal María Fernanda López, Yucatán María Perucía Flores, Querétaro Melisa Torres, de Morelos Michelle Arjona, de Campeche Nancy Galaspiceno, de Baja California Pamela Olivas, Chihuahua Paola Lastras, San Luis Potosí Stephanie Ávila, Zacatecas Vanessa Crispin, Durango Suslin Patrón, Guerrero Tiago Olivas, de Vinaloa alli your ¡Gracias!